Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando, cantando, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mañana Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Gloria a Dios En la pastura En la tierra Nombre paz Te alabamos Te adoramos Gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Gloria a Dios En la pastura En la tierra Nombre paz Te alabamos Te alabamos Te adoramos Te alabamos Gracias Padre Te alabamos Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo El Universo Que hizo el cielo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Te alabamos En la tierra De la tierra Te alabamos Te alabamos Lozamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones desde los cielos y las alturas, las montañas y las colinas porque grande es el Señor y muy digno de alabanza porque grande es el Señor y muy digno de alabanza ¡Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría! ¡Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas! ¡Yeah! Todo el ser que respira alabe al Señor con platillos triunfales, con danza y tamboriles Todo el ser que respira alabe al Señor con platillos triunfales, con danza y tamboriles porque grande es el Señor y muy digno de alabanza porque grande es el Señor y muy digno de alabanza todo el ser que grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira alabe al Señor con platillos triunfales, con danza y tamboriles ¡Suscríbete al canal! Gloria a Dios Gloria a Dios en las alturas En la tierra al nombre del mar Te alabamos y adoramos Gracias Padre mi celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las alturas, en la tierra al hombre paz Te alabamos, te adoramos, gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra al hombre paz ¡Jajaja! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En todita Guatemala! ¡Sorato, pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, en mi ser Vamos cantando con amor Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano, ama a tu hermana y alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaban al Señor Con alegría, alaban al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaban al Señor No te avergüences, alaban al Señor No te avergüences, alaban al Señor Amar a tu hermano y 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 alaban al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chavines Allá en la Unión Americana Amar a tu hermano y alaban al Señor Saludos Canten al Señor Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra a labia a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra a labia a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra a la vía de un canso Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra a la vía de un canso Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor, toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En todita Guatemala! ¡Sorato pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, aleluya gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor Daré gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Daré gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Daré gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Él viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. ¡Gracias! 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 Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. El poderoso es nuestro Dios, el sana, el salva, poderoso es nuestro Dios. El viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Él te perdonará 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 Mientras recorres la vida tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América A traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Y seguimos alabando Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por el camino, Santa María ven Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Música 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mañana Así, así, así Así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Por las mañanas Las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos Todos cantemos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Música